El día de hoy estamos hablando de las flores de punta. Estoy enseñando cómo usarlas en un diseño floral. Por ejemplo, cuando vas a hacer un arreglo en diseño estilizado, con soltura y movimiento, después de poner el follaje, a mí me gusta poner la flor de punta para marcar los límites de mi arreglo. De ahí darle forma y entonces ir rellenando con las flores. Esta es una técnica que utilizo tanto en arreglos redondos como en arreglos en diseño cuando van directos al agua. Que ya saben ustedes que a mí es como más me gusta diseñar. Bueno, las alelis son de esas flores que ensucian el agua. Son de esas flores que pueden llegar incluso a desprender un olor desagradable. Son de esas flores que sí debemos cambiar el agua cada tres días y además que debemos sin falta usar vitaminas. No todas las flores ensucian el agua. Las alelis sí, pero no por eso yo voy a dejar de usarlas. ¿Por qué? Porque son encantadoras, divinas de todos los colores. Y bueno, a mí me hacen muy feliz. Continuamos, voy a hacer mi florero de alelis. Cuando yo hago un arreglo con un solo tipo de flor, a mí me gusta ir trabajando en redondo, girando mi base y además por colores. Esto me permite que haya armonía y que todas las flores queden distribuidas equitativamente. Entonces, cómo es el florero perfecto para hacer un arreglo redondo. Mira, qué tal si te vas arriba de la cámara. Quiero que vean, una boca chiquita y luego gordito. No necesitas cinta adhesiva, no necesitas nada. Puedes colocar las flores en diagonal y solitas se van quedando hacia los lados. Entonces, es el florero perfecto para ir haciendo este tipo de diseños como el que les voy a hacer. Entonces, miren, ¿se fijan? Que yo voy trabajando de tres en tres, voy distribuyendo tres arriba, tres a los lados, voy midiendo, voy girando y voy combinando todos los colores. Esto mismo, antier me preguntaba a alguien cómo podía ser un florero con puros tulipanes y que quedara así distribuido. Esta es la técnica. Si estás aquí, esta es la técnica que te intenté explicar por email. Esto va a quedar de ensueño. Sí. ¿Qué tal? Así de bombachito aparte quedó mi florero. Estas flores se llaman alelis, también las conocen como matiolas, en inglés se llama stock. Entonces, son flores de punta, flores aromáticas que nos encantan, se ven lindísimas. Muchas gracias, muchas gracias por volverse a conectar a pesar de los contratiempos que tuvimos el día de hoy. Este espacio, como les decía, es para hablar y aprender de flores. Recuerden, no dejen de conectarse porque aquí estamos para compartir magia, para vivir magia y para alegrar el mundo una flor a la vez. Gracias. Gracias. Gracias.